Usted, como catedrático en economía que es, ¿cómo analizaría esta nueva subida del sueldo mínimo interprofesional en medio de una pandemia que ha dejado a la economía española tiritando? Bueno, vamos a ver, el tema es más amplio que eso, porque el caso de la vicepresidenta comunista es realmente de psiquiatra. Ahora, cuando uno escucha la sarta de mentiras y de sandeces que constituyen el núcleo de su discurso político, la verdad es que no sabe si es más deficiente mental que embustera o más embustera que deficiente mental. Pero cojamos el ejemplo que ha sacado usted, porque es en todo, pero cojamos el ejemplo que ha sacado usted. El salario mínimo interprofesional. Proclama Urbi et Orbi que lo ha subido en 1.000 euros. Es decir, un incremento del 2,6% para aquellos que no lo hayan hecho. Si hacemos como que nos creemos las cifras del INE, que son más falsas que un euro de madera, acaba de decir que hemos crecido al 5% y hemos crecido al 4%, la inflación ha crecido al 6%, es decir, dando por buenas las cifras del INE. Por lo tanto, el salario mínimo interprofesional que afecta a 1,8 millones de personas ha bajado, no subido, un 3,4%. Pero lo peor viene después, cuando esta indocumentada afirma sin despeinarse que las cosas que ella hace son la admiración y la envidia no solo de Europa, sino del mundo entero. La verdad es que, lo he dicho, no sé si esta mujer es tonta porque es comunista o es comunista. ¿Por qué es tonta? Don Roberto. Pero es que, mire, llevamos 25 años espobreciendo. Y en el último año, en el año 20, las familias españolas se han empobrecido cuatro veces más que la media de Europa. Y en el año 21, tres veces más que la media de la OCDE. Esta mentirosa compulsiva es ya un insulto para los españoles el que diga estas cosas. Y entre tanto, Casado, que es la oposición, que es más tonto que ella, no dice ni pío, en vez de echársela al cuello y poner en claro sus mentiras.